en este tutorial vamos a explicar cuáles son las diferencias entre un contacto magnético de grado 2 y un contacto magnético de grado 3 y en qué instalaciones se deben de poner cada tipo de contacto magnético para ello vamos a utilizar un contacto magnético de grado 2 en este caso de la marca cr un contacto magnético de grado 3 también de la marca cr y un multímetro o polímetro para medir el valor de las resistencias para el contacto magnético de grado 2 utilizaremos una resistencia de 4 k 7 para el estado de la alarma y otra resistencia de 4 a 7 para el estado del tamper y para el contacto magnético de grado 3 utilizaremos una resistencia de 4 k 7 para el estado de la alarma, otra resistencia de 4K7 para el estado del tamper y otra resistencia de 2K2 para el estado del enmascaramiento. Contacto magnético de grado 2. Se utiliza para los sistemas residenciales, casas o viviendas y locales comerciales u oficinas. El grado 2 se identifica porque sólo tiene el estado de zona de alarma y el estado de tamper. Instalación de contacto magnético de grado 2. Se instala una resistencia de 4K7 en paralelo a la zona de alarma y otra resistencia de 4K7 en serie entre una borna de la zona de estado de alarma y otra borna del estado del tamper. Y los cables que vienen desde la central de alarmas, uno va conectado en una borna de estado de zona y el otro en la otra borna del estado de tamper, como se puede ver en la imagen. Bueno, aquí tenemos el contacto magnético de grado 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la zona del tamper y la zona de alarma. Y esto que pone NC es si se quieren poner varias puertas en serie, ¿vale? Vamos a ver cómo se conexionan las dos resistencias. Estas dos resistencias. Primero, uno tiene que ir en serie y otro tiene que ir en paralelo. Vamos a ver. Esto es cuando está puesto, digamos, el contacto magnético con reconocimiento de sabotaje. Vamos a ver. Vamos a cortar por aquí las resistencias. Vale. Bueno, pues ahora tenemos que poner entre la alarma. Vamos a ver. Aquí entra la alarma. En serie. Estos dos. Estos dos cablecitos. Vamos a ver. Vamos a ver. Que entre como veces se resiste, ¿vale? Y ahora, este de aquí va en serie. Desde la alarma hacia el tamper. Vamos a atornillar. Vale. Y este también. Ya faltaría conectar el cable, ¿vale? Pues el cable, vamos a conectar los que vendrían de la central. Uno. Iría aquí donde va el tamper, la salida del tamper. Y el otro, aquí. A la entrada de la zona de alarma. Vamos a ver. Muchos de estos pelos es tan difícil. Vale. Vale. Ya está bien. Ahora tendríamos el imán también y la carcasa que le vamos a poner y vamos a comprobar cómo funcionaría este sensor. Bueno, aquí tenemos el contacto magnético de grado 2, ¿de acuerdo? Y lo que está leyendo es lo mismo. 4K7, ¿vale? Si yo abro el circuito, me tiene que leer 9, ¿vale? Y si cierro, 4K7. ¿Por qué? Porque solamente está leyendo la resistencia que va desde la zona de alarma hasta el tamper, ¿de acuerdo? Y si yo abro el contacto, está leyendo las dos resistencias. La de 4K7 y la otra del 4K7. Con lo cual se abre el circuito y digamos los cables de alarma leerían la resistencia que va en paralelo y la que está en serie con el tamper. Es decir, la de paralelo que está de la zona de alarma y la que está en serie con el tamper. Vuelvo a cerrar y se abriría, ¿vale? Yo, por ejemplo, si le pongo por aquí atrás, no se entera, ¿de acuerdo? Pues es de grado 2, ¿vale? Ahora, en grado 3, veremos qué otra funcionalidad extra tiene el grado 3, ¿vale? Es así de sencillo. Si abrís el contacto magnético, también tendría una lectura diferente de resistencia. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. Vamos a ver. Vamos a coger el otro destornillador. Es más grande. Por aquí. Y por aquí. Esto nos va a dejarse junto. Y ahora me daría circuito abierto porque he abierto el contacto magnético. Lo vuelvo a hacer. Y me daría 4K7, ¿de acuerdo? Es así de fácil. Contacto magnético de grado 3. Se utilizan para sistemas de alta seguridad, como bancos, joyerías, etc. Sitios donde la ley obliga a instalar un sistema de seguridad de grado 3. El grado 3 se identifica porque tiene el estado de zona de alarma, el estado de tamper y el estado de enmascaramiento. Instalación de contacto magnético de grado 3. Se instala una resistencia de 4K7 en paralelo a la zona de alarma. Otra resistencia de 4K7 en serie entre una borna de la zona de estado de alarma y otra borna del estado del tamper. Un puente entre la borna de estado de tamper y una borna de estado de enmascaramiento. Y ahora se pone una resistencia de 2K2 en paralelo en la borna de estado de enmascaramiento. Y los cables que vienen desde la central de alarmas, uno va conectado a una borna de estado de zona y el otro en la otra borna de estado de enmascaramiento, como se puede ver en la imagen. Bueno, ahora ya aquí tenemos el contacto magnético de grado 3. ¿Cuál es la diferencia del contacto magnético de grado 2? ¿Qué tiene? Aparte de esta ampolla delantera, tiene esta trasera que es el enmascaramiento. ¿Por qué? Porque si intenta poner un contacto magnético por aquí atrás, se abriría el circuito y daría alarma. En el tema de conexión, vamos a poner dos resistencias de 4K7 para la alarma y el tamper y una de 2K2 para el enmascaramiento. Entonces, dependiendo de la central, de la marca y demás, pues hay que poner un valor de una resistencia u otro valor de otra resistencia. Pues vamos a poner el conexionado. Vamos a ver, pues esto sería el tamper que tenemos aquí, la alarma aquí y el enmascaramiento aquí. Con lo cual, iría esto en paralelo, la alarma en paralelo y el tamper en serie, ¿vale? Y ahora, el enmascaramiento va, vamos a ver, el enmascaramiento va en paralelo también. Hay que poner un cablecito desde esta borna a esta borna, hay que poner un cablecito para que, digamos, se cierre el circuito. Para que, digamos, que tenga continuidad el circuito, ¿vale? Vale. Teniendo esto, vamos a poner el cablecito desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tenemos puesto el cablecito desde aquí hasta aquí, es decir, desde esta borna hasta esta borna que es el enmascaramiento, ¿vale? Ahora vamos a conectar el cable. Vamos a ver. El cable vamos a conectar desde esta borna que es del tamper, ¿vale? Que queda libre. Y el otro cable al otro extremo para que, digamos, que lea todo el circuito, toda la resistencia. Vamos a ver. Vale. Pues estarían conectados un cable y otro cable. Ahora ya, el cable lo pondríamos aquí, cerraríamos la tapa y ahora vamos a ver el ejemplo con la lectura de resistencias, el enmascaramiento y cómo actúa. Bueno, aquí tenemos el contacto de grado estrella con el cable, ¿vale? Y vamos a ver la lectura que tiene el polímetro o multímetro. Ahora mismo no está puesto el imán, con lo cual lee la resistencia. Ahora, yo lo acerco y lee 4. A ver, vamos a ver. Lee 4, casi 7 más o menos, ¿vale? Estos sensores muchas veces tienen que llevar una distancia específica por el tema que si se va un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, no son como los de los autos que tienen más tolerancia, ¿vale? Ahora vamos a comprobar cómo actúa el enmascaramiento, ¿vale? Está ya cerrado, pero yo le pongo, voy a poner otro imán por atrás, como si un ladrón intentase poner otro imán para que se pueda abrir la puerta y no saldrá el arma. Si yo le pongo un imán por aquí atrás, veríamos que estaría leyendo ahora ya todas las resistencias de la de 2K2 y la de 4K7 y 2K2, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, para que ustedes lo vean. Vamos a ver. Al menos estaría... Estaría 4K7, ¿vale? Y ahora le pongo este contacto magnético por aquí atrás. Y estaría leyendo la resistencia de 2K2, con lo cual es un enmascaramiento, digamos, una protección más al ser un contacto magnético de grado 3. Yo lo quito y se quedaría en 4K7. Otra más. Y le estaría leyendo la resistencia de 2K2, ¿vale? Y así de fácil. Ahora voy a abrir el volumétrico, perdón, el contacto magnético, ¿vale? Y me tendré que dar circuito abierto. ¿Vale? Yo ahora lo abro. Y me da circuito abierto, como usted puede ver ahí. Yo cierro. Aquí termina este tutorial. Espero les haya servido de ayuda para saber diferenciar un contacto magnético de grado 2 de un contacto magnético de grado 3. De todas formas, el valor de las resistencias difiere de entre una marca de una central de alarmas y otra marca de otra central de alarmas. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.